Estamos aquí en Ibagué, exactamente en el lugar de Sena, Picaleña, en la realización de la formación de Escuela Tifamilia. Vamos a trabajar hoy en la mañana con todos los estudiantes aquí de la institución. Me encanta realizar este trabajo, no importa donde sea, hemos ido a sitios fáciles de llegar, como también sitios de difícil acceso, pero con todo el ánimo y con toda la alegría quiero seguirlo haciendo hasta que Dios me lo permita. A los papitos cuando nosotros llegamos por primera vez a hacer la gestión y les enseñamos el programa de la estrategia que es Escuela Tifamilia, pues impacta, ¿cierto? Y los temas que son el uso adecuado del internet, el uso para el hogar, el uso para la escuela. Para ellos estos temas son innovadores, importantes. Les gustó, les llamó la atención, lo vieron tan interesante. La experiencia que nos queda es que es algo que les impacta, que les gusta. Entonces eso es como gratificante para nosotros también, que vean la necesidad de que lleguemos hasta donde ellos están.